Dios nuestro, Padre de la Luz, Tú has enviado al mundo a Tu Hijo, Palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a Tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta Palabra que viene de Ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del tercer domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres Tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo, habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos a través de la meditación lo que el Señor nos quiere decir. En el tercer domingo de Adviento, llamado de la alegría, el Evangelio de San Mateo nos presenta a Juan Bautista como el último testigo profético y las obras de Cristo como prueba de que él es el Mesías esperado que ya ha llegado a su pueblo Israel. Los testimonios de Juan y de Jesús serán aquellos que condenen al pueblo por su incredulidad. A pesar de los milagros superados por Cristo, las autoridades del pueblo de Israel no hacen penitencia ni se convierten. El relato comienza presentando a Juan Bautista, quien está encarcelado, y al oír acerca de las obras de Cristo, manda a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Juan ya había anunciado que tenía que venir aquel que es más fuerte que él, a quien no era digno de desatarle sus sandalias y que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. No obstante, al oír sobre las obras de Jesús, Juan queda desconcertado y se pregunta si Jesús es el Hijo del Hombre, ya que Dios es el Médico de Israel, pero no hay textos judíos que presenten al Mesías como sanador. Por su parte, Jesús rehúsa dar una respuesta directa a la pregunta y remite indirectamente al tiempo de la salvación, palpable en sus milagros terapéuticos y en sus exorcismos. Jesús responde con sus palabras y obras, porque en ellas ve el dedo de Dios y el reino de Dios en acción. Así, la pregunta sobre el que tiene que venir no puede contestarse teóricamente sino a través de las obras. Por eso Jesús remite a la propia experiencia de los interrogadores, lo que oyen y lo que ven. Las obras que Jesús enumera son cinco y son un resumen de las obras ya actuadas en los capítulos precedentes. La sanación de los ciegos, de un paralítico, la limpieza de un leproso, la curación de un sordo y la resurrección y la resurrección de una difunta. El anuncio del Evangelio a los pobres evoca el sermón de la montaña. A la base de estos milagros están las esperanzas proféticas del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Sordos, oigan, ciegos, miren, y la curación de los leprosos y la resurrección de los muertos en la época de Elías y Eliseo. Además, la respuesta de Jesús da un nuevo giro a la pregunta de los discípulos de Juan. Estos preguntaron por la persona de Jesús y Jesús contesta señalando el tiempo presente de salvación que ellos pueden presenciar. El tiempo de la salvación no incluye sólo los milagros de Jesús sino sobre todo el anuncio del Evangelio a los pobres. Después, Jesús dirige un discurso a la multitud acerca de Juan Bautista con tres preguntas retóricas. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿A ver una caña sacudida por el viento? ¿A ver un hombre vestido con elegancia? ¿A ver un profeta? Con estas preguntas Jesús les hace ver que fueron al desierto lugar bíblico de las revelaciones porque esperaban ver un profeta. Sin embargo, Juan Bautista siendo un hombre austero con vestido de pelo de camello es lo opuesto a un cortesano que viste con elegancia. De este modo, Jesús invita a sus oyentes a simpatizar con sus argumentos y les afirma que Juan es más que un profeta. Juan encarna al profeta Elías, aquel que tiene que venir a prepararle el camino al Mesías. Por eso, Jesús cita la profecía de Malaquías Mira, yo te envío mi mensajero delante de ti que preparará por delante tu camino. Y afirma que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que él. La grandeza de Juan radica no tanto en el estilo de su vida como en su misión y en el contenido de su anuncio. Sin embargo, a pesar de que Juan Bautista es un hombre grande, Jesucristo ha venido a instaurar el reino de los cielos y por lo tanto todos aquellos que siguen a Jesús son más grandes que los profetas del Antiguo Testamento porque ya pertenecen al reino de los cielos a la salvación que Cristo ha traído. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Mateo contemplamos que las obras de Cristo producen alegría en los beneficiados por sus milagros. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos se levantan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Es la alegría de la salvación que el Mesías ha traído a su pueblo. Jesús presenta a Juan como aquel que encarna al profeta Elías, quien tenía que venir antes que el hijo del hombre. Juan es un gran hombre porque prepara la llegada del Mesías, pero más grandes son los cristianos porque son los beneficiarios de la salvación que Cristo ha traído al venir a instaurar su reino. Por esto, alegrémonos porque ya está cerca nuestro Mesías. Faltan trece días para celebrar la Navidad de Cristo. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Oremos al Señor que nos ha hablado. Espíritu Santo, hazte presente en este encuentro con la palabra. Espíritu Santo, derrámate en este momento y en cada lugar donde me encuentre. Espíritu Santo, toca mi corazón en este tiempo de esperanza. Espíritu Santo, ayúdame a buscar el sentido de lo eterno junto a mis hermanos. Amén. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Gracias.